La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Marzo 31. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona. 2719. 29. Introvertido o extrovertido. Del mismo modo que en el agua se refleja nuestro rostro, así en el corazón se refleja la persona. Pero, ¿a qué corazón y a qué vida se está refiriendo? ¿Está diciendo que debemos explorar la historia de nuestra vida para comprender lo que está en nuestros corazones, como lo hizo Agustín Dipón en sus confesiones? ¿O significa que, al conocer a otros, puedes aprender sobre tu propio corazón? Por ejemplo, ¿no hay mejor manera de ver lo que estás haciendo mal en tu propio matrimonio que tratando de aconsejar y ayudar a amigos cuyo matrimonio tiene problemas? Hay buenas razones para pensar que la ambigüedad del proverbio es deliberada. Para alcanzar de verdad un autoconocimiento sabio debes usar ambos métodos. Los introvertidos se inclinan más a explorar sus propias vidas y los extrovertidos a involucrarse en la vida de los demás, pero ambos métodos son necesarios para el autoconocimiento. Los introvertidos deberían salir más y los extrovertidos deberían pasar más tiempo reflexionando a solas. ¿Eres más introvertido o extrovertido? ¿Cómo puedes comenzar a utilizar el camino de sabiduría que no te sientes inclinado a usar de forma natural? Oración. Señor, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Salmo 19, 12 y 13. Muéstrame lo que debo hacer para cooperar contigo en la respuesta a esta oración. Amén. Gracias. Gracias.